Palabras que brotan del corazón, llevan reposo, cadencia, pasión. Lanzan suspiros, mensajes, amor, abrazan el aire, le dan su calor. No las enturbien con ruidos ajenos, enmudezcan las liras, tambores y plestros. Se imponga el silencio a tan gran estruendo, quien que acompaña estorba es molesto. Que por encima de ti, mensaje hermoso, nunca se cuele ruido estrudente o ruido armonioso. Pasaje descrito por el orador, objetos mostrados con tanto primor. Naturaleza limpia y bendita. Ser respetados por los que gritan, por los sonidos que encima gravitan. Por altavoces que encima vomitan, por el volumen de los instrumentos. Por esa música que no viene a cuento. Por favor, dejen oír el mensaje bueno. Es lo que interesa, dejen de tocar y emprendan el vuelo. Por favor, dejen de tocar y emprendan el vuelo. Por favor, dejen de tocar y emprendan el vuelo. Gracias.